Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ti, Caio Ay quiero regalarte, que tu cumple años mi canción Quiero regalarte el corazón, porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años, te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó, pa llenarte de felicidad Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño, este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar, al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios, oro no te puedo dar Pero sé que vale más, lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Nicolás Alfonso Castro Bernal Cristi y Mamono Fernández Feliz cumpleaños Es el músico Ay bendiciones para ti En un hermoso abril Nació Natalillar La belleza de Barranquilla Karen Londoño Paola Varela Y María Alejandra Guerrero Son bendecidas Déjame abrazarte Para agradecer contigo a Dios La familia que te regaló Lo más grande que te pudo dar El día que naciste De una vez te dio la bendición Después me premió con tu amistad Por eso te canto esta canción Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Hoy te quiero regalar Al dueño del sol y el mar Quiero regalarte a Dios Oro no te puedo dar Pero sé que vale más Lo que está en mi corazón Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Oro no tefrá Lo más grande que tú Que Dios te bendiga Gracias.